Hola amigos, gracias por mirar el canal. Bueno, en el día de hoy voy a dar una opinión mía, porque me preguntan mucho qué mejor si la navaja, un cuchillo chico, que digamos la categoría que pueda competir con una navaja o una... Algunos le dicen sevillana, cortapluma. En este caso, bueno, algunos le dicen cortapluma. Esta es la primera, que le quiero decir que este es el primer cuchillo que tuve, que lo compré de cuando era chico. Y la tengo hace más de 40 años. Acá dice, la marca es Okapi y es alemana. Fue lo primero que tuve, porque tiene cosas básicas como un sacacorcho, abrelata y destapador. Esta fue la primera que mi primer contacto con el filo fue esto, para un menor de edad. Era lo que mis padres me permitieron, en ese momento. Y acá, bueno, esto me lo prestó un amigo, porque la única navaja o cortapluma que digamos, es esta, la única que tuve y la única que voy a tener. Y esta es una navaja o corta, o sevillana, en cada país la nombran diferente. La opinión mía es que no, ante la misma categoría de esta, con un cuchillo chico, cuchillo chico, yo me quedo mil veces con un cuchillo chico, que sea de espiga completa. ¿Por qué motivo prefiero un cuchillo chico, ante una navaja? Si bien algunos tienen el sistema de traba, que puede ser fuerte, pero tiene toda la palanca de entre la hoja y el cabo, está, ya sea remache, distintos sistemas que hay de seguro. Y bueno, siempre jugando con esta, muchas veces apretando algo se me venía, se me retrocedía y bueno, a veces nos puede lastimar. Si es cómoda, si es cómoda, una de estas, la llevas en el bolsillo, pero también puede llevar en el bolsillo uno como ésta, porque yo lo pongo así, en una vainita chica, y esto me entra en el bolsillo tranquilamente. Entonces yo prefiero, me quedo mil veces con un cuchillo chico. ¿Cómo hacer esto? Es una biela de moto, es chiquita, la puedo poner en el bolsillo, en su vaina, y nunca se me va a volver para atrás, ni me va a pasar nada de eso. Es la opinión mía. Respeto a todos los que les gustan las navajas, las cortaplumas, sevillanas, como las llamen, esto es cuestión de gusto, nadie está obligado a nada, ni uno es dueño de la verdad. Es una opinión, como muchos me piden una opinión. Yo prefiero un cuchillo chico, que una navaja. La diferencia de navajas, supongamos, nada de campamento, en este caso tiene un... si uno va a tomar un vino, tiene para destapar, cosa que con el cuchillo, de una sola hoja no lo tenemos. Pero es simple. Bueno, el que se lleva y quiere destapar algo, llevaría un sacacorcho, o llevaría también la navaja, para darle esa utilidad. Para la hora de cortar algo o eso, tengo así. Lo mismo, este cuchillo, lo tengo acá, acá arriba en la mesita, corto todo. Todo lo que está a mi alcance, que necesito hacer algo, lo tengo así, lo tengo en mi casa, lo tengo en el taller, lo tengo en todos lados, al mi alcance. No tengo cabrina de agarro, corto lo que sea, cable, lo que sea, para cualquier utilidad. En casa, un paquete de galletita, y lo corto así, con el cuchillo, lo tengo arriba de la mesa. Siempre tengo al alcance. Esa es la diferencia que yo veo. Prefiero, que digamos, un cuchillo chico, ante que una navaja. Este también. Este es un estilo carambit, hecho de, tiene todo cuero, de un disco de corte de pared. Inclusive, corto el cuero baqueta, todo lo corto así, con esto también. Lo corto con esto, lo corto con este. Como si fuera un cúter. Esa es la diferencia. ¿Es cómoda? ¿Es atractiva? ¿Una sevillana? Si. Es cómoda. Es vistosa, porque uno aprieta y sale. Pero bueno, el mío está que a veces, en algunos casos, falla en el seguro. Si habrá de primeras marcas, que supuestamente son más seguras, todo, pero, es una cuestión de gusto. Yo respeto al que le gusta. Están de marcas renombradas. Y bueno, esta es de acero al carbono. Y la tengo hace más de 40 años. Y bueno, la mantengo. Yo la tengo porque la, es un recuerdo de chico y, siempre la mantengo, la pulo. porque es de acero al carbono. Y al acero al carbono, hay que mimarlo. Esa es la diferencia, que quiero decirles que es un detalle importante. El acero al carbono y el acero inoxidable. El acero al carbono, hay que, hay que cuidarlo de la corrosión, hay que mimarlo. Y bueno, y si uno tiene un cuchillo, hay que mimarlo. Yo tengo muchísima cantidad de cuchillos, todo hecho por mí. Y siempre lo estoy mimando constantemente. Los limpio, los pulo, le mantengo el filo. Tener un cuchillo ahí tirado y guardado, no, no le veo sentido. Hay que, hay que prestarle atención. El inoxidable no, uno lo puede dejar, pero, ahí está el tema de, de estarle encima, de mimar a los, a los cuchillos. Bueno, esa es la opinión mía, con respecto a si una navaja, o un cuchillo. Y ya les digo, respeto, a los dos públicos. Acá no hay nada, nadie está obligado a nada, a decir, si uno es mejor que uno u otro. En mi caso, ya les digo, me quedo, con un cuchillo, del mismo tamaño de, de una navaja. Si quiero compararlo, no. Voy a comprar una navaja chica, con, con un cuchillo más grande. No, en la misma categoría. Bueno, eso es todo. espero que le haya, servido, si le gusta el tema. Gracias por mirar el canal. Gracias por, por suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.